...de la mañana con 21 minutos, amigos, vamos a cambiar por completo el tipo de la información. Ya nos toca desarrollar nuestra siguiente entrevista de esta mañana. Estamos muy bien acompañados del doctor Juan Carlos Cortés Carcelén, el expresidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. ¿Cómo está, doctor Cortés? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Bueno, y en principio me gustaría empezar, para darle un poco de introducción al tema del cual vamos a conversar, en darle lectura a justo uno de los anuncios que hizo el primer ministro al inicio de la constitución de su gabinete y él señalaba que como parte de la modernización de la gestión del Estado, también se iba a crear la Escuela Superior de Administración Pública, que junto con la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, iban a seleccionar y capacitar adecuadamente al personal que trabaja para el Estado y a quienes en el futuro postulen a cargos en Administración del Estado. ¿En qué vamos con todo esto? Estamos trabajando muy fuertemente esto. El objetivo es que en este primer semestre, digamos, lo más pronto posible podamos ya lanzar la escuela. Estamos diseñando cómo va a ser la escuela y adicionalmente cómo además utilizamos todas aquellas actividades que ya vienen realizándose. La escuela no tiene como objetivo el desplazar a lo que ya ha avanzado ciertas universidades trabajando el tema de gestión pública, no tiene tampoco como objetivo el desplazar aquellos programas y escuelas que hay ya dentro de ciertos sectores o ciertas instituciones, sino es cómo complementamos esto de una manera integral, de tal manera que elevemos la calidad de la educación y formación que se da y adicionalmente cómo la escuela comienza a formar principalmente a directivos que vayan a tener a su cargo las decisiones principales en el desarrollo del servicio civil y en el desarrollo de las instituciones. Entonces tengo entendido que esto es formar básicamente los cuerpos de directivos que van a trabajar en las entidades estatales. ¿Qué es lo que ocurrió en la experiencia? ¿Qué es lo que usted encontraba? ¿Hubo mucha informalidad al momento de constituir esos directivos? Lo que hemos encontrado es que hay un monto muy significativo de capacitación o de formación que se da en el país. O sea, son aproximadamente 100 millones de dólares que se gastan anualmente en esto. Sin embargo, lo que hemos constatado es que posiblemente un porcentaje importante de este monto sea una capacitación o una formación que no tiene resultados necesariamente en beneficio de la entidad, en beneficio del servidor público y sobre todo en beneficio del ciudadano. Tomando en cuenta que su sueldo es parte del erario de todos los peruanos, ¿no? Exactamente. Entonces, frente a ello hemos hecho dos cosas. Uno es que cada institución realice un plan anual de capacitación y un plan anual de, perdón, quinquenal de capacitación. ¿Cuál es la idea? La idea es que esa capacitación responda a las necesidades de la institución y a las necesidades del ciudadano. Entonces, la idea con ese plan es saber exactamente en qué estamos invirtiendo en capacitación. Paralelamente, estamos en este semestre trabajando el tema de la escuela, donde la idea es hacer una formación que sea amplia, digamos que en principio estamos pensando que va a ser dos años, para un sector, sobre todo para los que recién van a ingresar. ¿De qué sectores? Digamos, en todo en realidad, pero los que van a recién ingresar a la plata del servicio civil. Y adicionalmente, estamos pensando en una formación breve, que serán tres meses a tiempo completo o seis meses a medio tiempo. Sobre todo a las personas que ya están en este momento ejerciendo a un cargo o quieren ejercer a un cargo directivo. Y luego esto lo vamos a complementar con una capacitación o con programas de capacitación, por ejemplo, en cosas especializadas. Podría ser en atención al ciudadano, digamos, y con eso podemos lograr una mejor atención a nivel de todas las entidades públicas. Entonces, el objetivo es cómo entramos en poco tiempo a tratar de formar principalmente a aquellos que van a estar dirigiendo las instituciones. Ese es un poco el objetivo que va a tener la escuela. Hemos, para estos efectos, hemos estudiado, investigado todos los modelos principales que se dan en el mundo y recogiendo de ellos lo mejor a efecto de crear una escuela, digamos, si se quiere, a la peruana. ¿Y hay experiencias exitosas en la región sudamericana nada más, no? Sí, con estilos distintos, ¿no? Tenemos desde el caso colombiano, que es una universidad en realidad, hasta el caso brasilero, o inclusive cuando no hay escuelas, que es el caso chileno, ¿no? Donde se optó por tener una escuela, sino basarse básicamente en las universidades y en la oferta que hay en el mercado privado. Entonces, nosotros estamos entrando a tratar de realizar una escuela que tenga el principal objetivo de cubrir las necesidades que tenemos en el país. Entonces, también estamos pensando cómo dirigirla principalmente a todo lo que se refiere a regiones y distritos, ¿no? Municipalidades. Porque es ahí donde más se necesita, de repente, esta capacitación. Y de esa manera, pues, se evita todo algo de suspicaces en las cuales uno piensa, ¿no? ¿Cómo es que llegó este señor, esta señora, o este sujeto a ocupar un cargo de tanta importancia, tan medular en una identidad muy, muy importante y que de repente no tiene las condiciones, ¿no? Eso es claramente importante. Sin lugar a dudas, lo que estamos tratando es, por un lado, digamos, y eso, por ejemplo, el día de ayer hemos presentado a los gerentes públicos del PRONA, de los jefes zonales del PRONA. Esto es cómo hacemos una selección sobre la base de meritocracia y una selección transparente, que es lo que hemos realizado por un convenio que hemos tenido con el MIRIS. Y lo mismo vamos a hacer en otros programas de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con la ministra. Por un lado es cómo seleccionamos a las personas y por otro lado es qué instrumentos les damos de formación a efectos de hacer mejor sus labores. Inclusive, lo que estamos pensando en la escuela es que tiene que haber, sobre todo, en la parte final, pasantías. Es decir, no es que recién ingresen a conocer qué hago en este momento, aprender, sino inmediatamente entrar ya a actuar. Y eso es quizás lo principal de este modelo que estamos elaborando. Incluso ya hay experiencias existentes en el Centro de Información y Capacitación de Funcionales. No tengo entendido el del Instituto Nacional de Saídica e Informática, el Banco Central de la Reserva, la misma Contraloría. Exactamente. Entonces, justamente hemos estado trabajando y vamos a trabajar con todos que son como cerca de 15 o 16 que tienen instituciones que tienen programas o que tienen escuelas. Con diferentes características. Unas creadas por ley, otras creadas por la propia institución, otras que han logrado un desarrollo sumamente importante. Entonces, la idea es basarnos en eso. Entonces, nosotros hemos dicho que tenemos tres pilares. El pilar de las escuelas que ya existen, el pilar de la oferta que existe en las universidades, que tenemos que acreditarla y que tenemos que elevar el nivel, sobre todo pensando en las necesidades que tenemos como país. Y, en tercer lugar, esta escuela que estamos creando, que la idea es, por un lado, complementar y, por otro lado, incidir en aquellos aspectos que más como país necesitamos. Me da la percepción que es un tema bastante complejo, tomando en cuenta que son aproximadamente como 300.000 servidores públicos, ¿no?, que han llegado de una manera, vamos a decirlo, a veces muy desordenada. Bueno, funcionarios públicos y servidores públicos somos cerca de 1.300.000. 1.300.000. Digamos, si descontamos las carreras especiales, militares, educación, salud, estamos hablando más o menos de medio millón de personas. Entonces, digamos, la idea y el cálculo es que existen 20.000 directivos. Entonces, digamos, la idea es primero incidir en ellos. ¿Para cuándo ustedes van a tener listo este proyecto? Este semestre la creación de la escuela va a estar de todas maneras. ¿Para cuándo de repente ya podría entrar en ejecución? La idea es que podamos ya empezar el segundo semestre. La idea es cimentar bien las bases. Exactamente. Obviamente también hay un tema de presupuesto. ¿El presupuesto, verdad? ¿Con cuánto están contando? Es una conversación que tenemos que tener con el MEP. Y, digamos, el ministro de Economía ha señalado claramente su disposición a apoyar esta decisión, además, política, como usted ha señalado, tanto del presidente como del primer ministro. Tomando en cuenta que la prioridad que necesita, pues, no, ver este tema. Lo que creemos nosotros es que tenemos que crear una capacitación con resultados. Y ese es un poco el eslogan que queremos plantear. Bueno, entonces seguramente lo tendremos, doctor, con ustedes más adelante cuando ya nos presente, pues, ese proyecto de Escuela Superior de Administración Pública. Sin duda, pues, muchas personas van a estar, pues, al tanto de esta información. Gracias por la nos acompañar esta mañana. Muchísima suerte por el tema. 7.31 de la mañana, amigos. Es momento de hacer una nueva pausa en el programa. No se muevan, ya viene Luis Alexis Sánchez en Valor Agregado.